Así es que ahora el PRD tiene, de aquí al 16 de agosto, dos diputados más. Ahora, Juan, yo te voy a decir esto para que tú lo pienses y lo analices. Estos partidos son más... A propósito de alcalde, pasa este pique ahora. No, no, estos partidos son malagradecidos. No, mami. Pero son ingratos estos partidos. Usted sabe lo que es quedando. ¿Cuánto queda de aquí al 16 de agosto? Quedan dos meses, ¿verdad? Dos meses, más o menos, dos meses. Y entonces, un tipo que vive en Nueva York, que viene, que no ha hecho nada por el partido. Esos dos meses lo ponen en lugar de poner a Papito esos dos meses. O de poner a Dilcia Rodríguez esos dos meses. O poner a Tomás Beliar esos dos meses. Para que esos dos meses guisaran un poco y se recuperaran de lo que gastaron en la campaña. Y además, se quedaran históricamente con el impronta de que fueron diputados, no fueron dos meses. Viene el partido reformista y le pone a qué candidato desde ahora. Eso se llama ingratitud, ingratitud. A propósito de alcaldes. Roberto Salcedo. No, no. Roberto Salcedo. Póngalo ahí, Roberto Salcedo. Yo leí una entrevista que me dio vergüenza. Pero ese Robertico. No, sí, ver para creer. Robertico inició recorrido en apoyo a Luis Abinader. Ver para creer. Veinte años chupando del presupuesto del PLD. Veinte años agazapados en el PLD. Pero es que el fin de semana se integró el papá. Ah. Roberto Salcedo se integró el fin de semana. Con Luis Abinader. Con Luis Abinader. Ahorita le da. Pero es que faranduleros al fin. Eso es vergonzoso lo que yo leí de Roberto el padre. Una entrevista diciendo que él era fiel a Leonel Fernández. Pero que los danilistas los sonsacaron haciéndole ofrecimientos, promesas y nada. Y que él aceptó y que finalmente no le cumplieron. Ahorita le dan un cargo a Robertico, a Roberto Salcedo. Más importante que a Orlando Regemera. Porque el oportunismo viene. Viene. Como el barco se está hundiendo. Ustedes saben que se están tirando al mar. Y entonces ya esta es la época del oportunismo. Y entonces esos oportunistas vienen a última hora. No se la juegan. No hacen militancia. No trabajan. Y cogen cargo más importante que los dirigentes. Ahorita le dan un cargo más importante al oportunista. Dueño de un canal aquí en Santiago. Que a Rosa Santos. Y a Daisy Díaz. Son capaces de hacer eso. Darle un cargo más importante que a Federico Reynoso. Que tiene toda la vida al lado de lo Abinader. Tiene que ponerme en pantalla ahí a uno de los grandes líderes de Marcos Martínez. Tiene. Me mismo. No. ¿Qué?